El hombre que pone el corazón en lo que hace, consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos. Grandes esfuerzos, mejores resultados. En el Aeropuerto Internacional La Chinita, a través de Bolivariana y Aeropuertos, se materializó la remoción de 12 aeronaves en total, que se mantuvieron en estado de abandono por más de dos décadas en la plataforma comercial y de aviación general. Las labores se ejecutaron gracias al compromiso de la Fuerza Laboral de la Gran Misión Transporte Venezuela, empeñada en optimizar las operaciones de carga, minimizando considerablemente los tiempos de importaciones y exportaciones en la región suliana, donde se logró reubicar más de 350 toneladas de chatarra derivadas de las aeronaves de cuerpo ancho. Juntos, todo el gobierno nacional trabaja de la mano para el crecimiento económico. Seguimos avanzando. Me siento profundamente orgulloso de llevar el volante en mis manos, el volante de la patria. No tenemos tiempo para perder. Trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria. Música. Gracias por ver el video.